CONTACTO 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 Hola que dice que hace Hola Mari Volvemos en Wonderful Forest y seguimos nuestra aventura donde la dejamos Ven acá para acá ¿Dónde vas? Ven acá para acá Mira que calamar más gigante URGAS Esto lo hice yo fuera de cámara Intenta subir ahí arriba ¡Cuidado! Ay pobrete está llorando No llores por mi Argentina Ven acá para acá Vamos a hablar de relaciones Ven acá para acá ¿Cómo subimos arriba? Bueno toma Espérate ¿Dónde quieres ir? Yo tengo bloques Toma yo tengo un montón de madera también Vámonos para arriba Tengo tengo Vaya He ido a subir justo por el sitio donde me tenía que chocar con algo No falla Esto lo hice yo también aquí A ver Pues nada Pues nada Vamos a hacerlo de otra manera Vámonos para arriba a tope Ahí Vamos Bueno ¿Qué deciros? Tenemos una sorpresita Un par de sorpresitas preparadas Mari y yo Una de ellas va a ser Otra grabación con Killer Creep Pero no os voy a decir que es ¿Verdad Mari? Sí Así es Tengo miedo Pero Calla, calla Estoy llegando ya a donde está Lurgas ¿Pero es que hay dos? No hay uno ¿Y este de aquí abajo? ¿Este que es un gas normal? Es uno pequeñito Sí, es uno pequeñito ¡Mari tengo miedos enormes! Ya voy ¡Mari al rescate! ¡Mari se va a meter una guanita! ¡Ay! 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 ¡Me cago en tu padre! ¡Ven para acá! ¡Ven, bitch! ¡Ay no quiero! ¡Cuidado! ¡Cuidado que voy a hacer un bujero! ¡Eh! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Madre mía! ¡Qué madera más dura esta! ¿No? ¡Uy! ¡Esto es peor que picar oxiriana! ¡Uy! ¡Mari me está atacando! ¡Mari, Mari, Mari! ¡No puedo hacer nada! ¡Me va a tirar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Póndete! ¡Pero porque me atacas desde tan lejos! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi muero! ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Tú! ¡Ven! 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 ¡Diez años después romperé un bloque! ¡Marie! ¿Dónde estás? ¡Intentando hacer un bujero para subir! ¿Un bujero? ¡Un bujero! ¡Un bujero! ¡Pero el bujero no se deja! ¡Anda! ¡Encontro diamante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! ¡En la capa 200! ¡No! ¡Aquí un baúl que hay arriba! ¡He encontrado una flecha! ¡Y me voy a hacer una mesa de crasheo y me voy a hacer un arco ahora mismo! ¡Súper útil! ¡Aquí estoy! ¡Uy! 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 ¡Una arañita verde! Voy a hacer un arco. ¿Cómo era el arco? ¡Ah, vale! ¡Era así, creo! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Aquí esperamos un segundín! ¡Esto lo voy a tirar! ¡Que no lo quiero para nada! ¡Y voy a poner el arco! ¡Voy a intentar darle al Urgast este! ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado con un arco al Urgast! ¡Hola! 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 Toma, toma, toma. No, lo que no tengo son flechas. ¿Tú tienes? Tengo ocho. Pues... Pero es que no sé subir a dónde tú estás. Yo creo que me he subido a otra torre diferente. ¿Dónde estás? Espérate, te traigo aquí. Espera, 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 espera. No me lleves. Sí. Vale. Bueno, espera. Toma. Dame flechis. Tengo flechis. Y tengo plumas. No se podían hacer... Sí. A ver, dame. Toma, tengo cuatro plumillas, palitos... ¿Qué más necesitas? Flint. De eso no tengo yo. Mmm... Pues bien. Vale, vamos. A ver, le voy a dar. Le he dado, le he dado. Se acerca... Vamos. Y digo yo, con los arcos tan chetados que tenemos en la casa... Y estamos aquí con un mierdías... Está un poco enfadado, eh. Se está gritando. Oye, creo que con un arco lo podemos matar, eh. Sí, con un arco y con mucha paciencia. Bueno, pues mirad, le estoy quitando bastante vida. Aunque lleve poco... Sí. Por aquí, por aquí, por eso. Me queda una flecha nada más. Pero se está cabreando un poco. ¡Ay, Mari! ¡Ay, Mari! ¿Qué? ¡Mari que ha abierto los ojos, eh! Ten cuidado. Estos no atacan. ¿Tú serías capaz de ir a la casa y traerte...? ¡Ay, coño, si atacan! ¡Oh, Dios! ¿Tú serías capaz de ir a la casa y traer uno de nuestros arcos chetados? Eh... O sea... O flechas, o flechas, por lo menos. A ver... Espérate, a ver... ¿Qué más tengo yo por aquí de valor de...? Si quieres te llevo allí, eh. Y lo coges y vuelves. ¿Vale? Venga, llévame. Voy a por uno. Así dejo... Algo de importancia que llevarme de la que voy. De la que vas, Paz, y de la que vienes. Eh... ¿Tienes el inventario vacío? Vacío no tienes. Tengo dos huequecitos vacíos, pero bueno, puedo tirar cosas, eh. ¿Vale? Llévate esto. Esto es lo más importante. Vale. Es que lo demás que tengo son bloques y trigo y basur... basurilla. Vale. Dos treinta y... Flechas y arco, ¿no? Ok. ¿Estás allí? Sí. Vale. Y estoy. Flechas, flechas. A ver. A ver. Uy. Esto no lo quiero para nada. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, eh... Voy a dar una vuertecita por aquí vienta. A ver qué encuentro. Porque aquí... Hay palitos. Porque yo creo... Yo juraría que teníamos algún arco encantado. Juraría, eh. Si no, pues te traes flechas para salvar, que allí hay un montón. Vale. A ver. Un poquito de gas me voy a dejar... Mira, aquí hay más diamante. Ahí. Tenemos seis lágrimas de gas. Madre mía. Qué llorones. Están todos los días llorando, ¿no? Todos los días. Hostia. Nos ha dejado el novio. A ver. Aquí no. Vale. Ya está. Ya ha roto aquí un spawner de araña. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Eso sí es mi móvil. ¿Eh? Que eso sí es mi móvil, la vibración que ha sonado. Rrrr. A ver. Bueno, pues... Mientras esperamos a Mari... Eh... Sí, espera. Voy a... Estoy buscando, no encuentro. A ver. Tanto cofre... Y tenemos que organizarlos. Ponerles cartelitos. Porque si no... Sí. Madre mía. Estaría bien. Una sala de baúles organizada. En condiciones. Pero si es que la tenemos. Ah, por cierto. Aquí tenemos un chupachús. ¿No habíamos leído que con un chupachús de esos se mataba Lurgas? Ah, sí. Lo voy a llevar, por si acaso. Tráelo, tráelo. Bueno, sí. Es que Mari y yo matamos fuera de cámara a un rey de estos. Que ya lo mataremos también. Que hay muchos. Un rey de estos de las torres. ¡Hostia! No encuentro flechas. A ver aquí. ¿Hay? Poder 2. Es que los ascos que hay son un poco... Bueno, pero el de poder 2 me sirve. Vale. Y hay un stack y pico de flechas. Me voy a llevar eso. Voy a coger el arco de poder 2. Pero voy a repararlo porque está un poco... Un poco averiadillo. A ver si podemos matar a Lurgas. Oye, Mari, ¿tú llevas el tiempo? Ah, mira. Infinidad. Hay un libro de infinidad. Pues se lo voy a meter al arco. Ya está. Ah, pues méteselo. Eso es de los que encontramos en las dungeons, ¿no? Sí. Voy a meterlo al arco. Ya está. Voy a ver si lo reparo. Ya está. Paraba papa. A tope. Yo voy a ir construyendo aquí mientras he hecho. Para poder pasar al otro lado. Listo. Con esto. ¡Ay! Qué puta división. No tengo niveles. ¿No tienes niveles? No. Para poner el... A ver, espérate. Creo que había alguna botella de... de XP de esas también. A ver. Por los pelos. No. Pues no tengo niveles. Te tienes que conformar con el de... Poder 2 y casi roto. O sea que... Menudo soy yo que te llevo. A ver, espérate. ¡Ey! Ven a ti. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía. Los esquivo al pelo. ¡No! No. No puedo. No tengo nivelitos. Cachis. Bueno, da igual. Tráetelo. Y con la flecha... Hay un staff de flecha, me has dicho, ¿no? Casi dos. ¡Uy! ¡No! Joder, con el gasto. La gracia es que yo juraría que había un arco mejor, eh. Pero bueno. Bueno. Tú me avisas y yo te traigo. Sí. Espera. Segundo. A ver. Vale. La maderita. Me sobra la madera. Yo la tiro la madera, eh. Yo a mí me sobra. La tiro ahí a tope de power. ¡Miligua! Ok, ok. Tengo un montón. Va sobrado el muchacho. Joder. Estaré en el capítulo anterior un árbol y me lo llevé entero. De estos altos altos. De los grandes. Venga, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Uh. Tengo al Urgast a tiro. Para reventarlo. Vale. Puede seré. Llévame, llévame. Llévame porque no hay más. No. Estoy en tu casa pero no. No. Hacen falta niveles y no tenemos. Vale. Pepe, Mari, Ruby, Arezano. No te veo. Aquí estoy. Ahora. Ahora sí. Toma. Arco. Muuuuuchas. Mira, mira. He encontrado más flechas. Muuuuchas, muchas flechas. No. Allá. Vale. Yo creo que con esto... ¡Ja! Yo tengo un chupachús. Le puedes pegar con el chupachú ese, eh. Pero aunque yo creo que con esto morirá bastante rápido. Vámonos ahí a tope. Estoy reventando, eh. O sea, es que ruido mete, por dios. ¿Le estás quitando vida con el chupachú? ¡Muere! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Mari, dale a revivir! ¡Corre! Vale, estás aquí, ¿no? Abajo han caído más cosas tuyas, eh. Sí. Pero bueno, da igual. Lo importante lo tengo. Me faltan mis pantalones. ¡Ah! Me has tirado. Cuidado. Te has tirado tú, hija. Vale. Uf, voy a quitarle un poco de volumen. Sí, yo le voy a quitar un poco también porque... Porque mete un ruido que es acojonante. A ver si muere ya el pesado este. Porque voy a gastar todos los extras de flecha que me has dado, seguro. Porque le vas a la vida muy lento, eh. ¡Muere, perro! ¡Uy! ¡No muere! ¿Qué? ¿El chupachú lo tiene? Sí, pero no funciona para él. No lanza. A lo que se ve tengo que estar más cerca. Sí, seguramente tendrás que estar más cerca. A ver. A ver. A ver si me puedo subir un poquito, eh. Estoy reventando ahí a tope. Creo que me he bajado el volumen al mínimo, ¿no? Voy a subir un poco. Ahí, que se oiga algo. ¡Muere! ¡Fintro! Madre mía, me puedo tirar aquí toda la vida tirándole flechas, eh. A ver. ¿Dónde está? No funciona el chupachús con él. Espérate, voy a esperar a que se acerque un poco. Ahí, dale. No va. ¿No va? Pues con el pequeño sí que lo he matado, al pequeño, pero a este no. ¿Por qué no va? ¿Por qué no te mueres? Oye, ¿no me habías traído un arco con power? Sí. ¿Lo he dado? No, no me lo has dado. Ah, sí, lo tengo. A ver, ¿cuánto le vas a la vida ahora esto? ¡Hostia, que me ha visto! ¡Ay, no, no! Me ha visto a mí. ¿Que me ha visto? Uy, esto quita bastante más, eh. Dame... Si me das el otro le disparamos los dos. Toma. Y alguna flechita. Toma... Y... Joder, pues me quedan menos tres flechas, eh. Ahí tiene, la mitad. Yo creo que morirá, ¿no? ¡Muere, perro! ¿Se está recuperando la vida o es cosa mía? No. Le doy... Le doy incluso sin verle, ¿sabes? ¡Muere, perro! Creo que se la está recuperando, eh. No es por nada, pero bueno. ¡Mari, creo que me estoy quedando sin flecha, eh! Vale, dale, dale. Vale, me quedé sin flecha. Toma. Pero, ¿cómo te has quedado sin flecha? Si te di dos stack y pico, ¿ya te las has gastado? ¿Clorú? Madre mía. ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! Joder, parece que si le di de lejos le quito más. ¡Muere, perro! Se recupera la vida. Si se la recupera un poco, es que no... Es que mira, los gas pequeñitos se meten dentro de él y le recuperan la vida. ¿Has visto? Es que creo que mientras que nos matemos A los pequeñitos no Se va a seguir curando Pues no vea Que ando sin flechas Porque Ya no tengo flechas Oye me voy a la aventura Voy a matarle A ver si le puedo dar un A tope A tiñearle con la espada Ven que hay A ver si le puedo dar Es que aquí hay Aquí es que hay Esto que es Que hay Espérate te traigo aquí Mira Esto que coño es Esto lo rompo que pasa No se pero vamos a romperlo Espérate es que hay Había Espérate no lo rompas Ah Me hace daño Hola Ponga el que falta Ponga el que falta Ponga el que falta Ahí de De resto Ven bicho Se está curando Joder Dame el chupachumari Ahora 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 Ven Ven Damelo Que está ahí Que me voy a acercar A tope Ah Que me está pegando Ah Se vuelve a llenar de vida Si pero eso es porque A ver Muere perro Voy a hacer una plataforma considerable Para que no me tire Maita Que hostia Madalgas Vale Pero es que Joder Es que están los pequeñitos Y Y lo curan Joder Es que los pequeñitos Lo curan Joder Que putada Es que nos paran de respawnear Cada vez que cae un rayo Cada vez que cae un rayo ¿Qué es eso? ¿El qué? Es una cosa muy rara Se me va a romper el chupachum Y no lo voy a matar Muere, muere Se me ha roto el chupachum Mari Yo creo que lo mejor será Que nos vayamos Y volvamos con más arsenal ¿Eh? Es que no ve así Es que esto es imposible Ah, ah Que me pega Que me pega Yo no sé que me pega ¿Eh? Ven Puerco A la que hostia Me ha dado algo Tú Madre mía Me ha matado ¿Te has matado? Sí ¿Qué te has caído? No Me ha matado los gas Dice que has sido aplastada Por la caída De un De un ¿De un ámbil? Sí De un ámbil Pues me ha matado No sé De fe, Mari, Rubi, Jerezano ¡Ah! ¡Quieres morir! ¡Hola! Casi me matan Nada más salir Madre mía Bueno, Mari Yo creo que lo mejor será Que nos vayamos, ¿no? Tengo dos flechas Ya, pero con eso No le hago yo nada Y se está curando Está casi otra vez A tope ¿Hola? Sí, es que los Los gas chiquititos Se meten dentro de él Y lo curan Me mata, me mata algo No sé que me mata, Sere Ven, pues métete aquí dentro Pues, bueno Dile ¿Eh? ¡No! Ya lo he matado ¡Ah, Mari! Hay que... No, no, no lo quites Eso hace que salgan más ¿Eso hace que salgan más? Sí No creo Toma Yo creo que al revés Que esto hay que romperlo Que eso... Esto hay que evitar que... Ah, que esto es para que salgan más Entonces necesitamos Tirar objetos en cada... En cada Pressure Play Para que se quede activado Creo que sí Creo que sí A ver Tú tienes restos, ¿no? Pero desactivate el imán ¡Ah! Ah, me está reventando A ver Yo suelto y no... ¿Te has quitado el imán? Sí A ver A ver A ver, voy al otro sitio Aquí hay resto Pon aquí No, no tengo Espera, espera, espera ¡Ah, jolines! Verdad Madre mía Es que no sé Aquí en los cartelitos hay resto A ver, aquí Aquí pone alguna instrucción No sé Bueno Pasaremos de las instrucciones Voy a... Activarlo Pero con palanca Mejor ¡Hala! Esto lo mata Esto lo mata ¡Mari! Claro Si, lo activas lo mata Cuando pasa, ¿verdad? Sí, cuando pasa lo mata Claro ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Qué cebao! ¿Tienes más palancas? Tengo más resto Me hacen falta palancas Por aquí abajo veo palancas Sí, aquí, aquí Aquí hay más Hala, hemos encontrado la forma de matarlo Bien, bien ¡Muere! Me había cogido Te voy a dar una buena noticia He encontrado flechas ¿Cuántas? ¿Muchas? No Nueve ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Pero bueno ¡Muere! Algo es algo ¡Ah! Aquí hay muchos Hay muchos ghasts Vale Esto Oh, mira Que lo reviento Que lo reviento Mira la vida Que se le ha quedado Mari Voy, voy Para arriba Voy para arriba Voy a ir a otro sitio Y lo voy a activar Vamos por aquí Vale, aquí hay otro Llevo Más palancas Si te hacen falta, ¿eh? Vale Esto está activado ya Aquí hay otro Esto está activado Ahí estás tú Vale Vale, que viene para acá Viene para este Viene para este Ven Se va para el otro Se va para el de enfrente A por él Cuidado, Mari A ver Ese está activado Se está activado Falta este, ¿no? No sé Están activados todos Dame la flechita Por fin Vamos A ver ¿Cuántas son? Poquitas Siete Bueno, yo creo que con esto Le he fallado una A tope Le he fallado una Joder Ah, me he quemado Bueno, ¿qué? ¿Aparecerá por algún de hecho Para morir o no? Está en este Que esto hace que los pequeños No se acerquen a él Sí, creo que sí Pero es que no tengo flechas Para terminar de matarlo Me hacen falta flechas Voy a ver si puedo subir Joder, que me está quitando vida ¿Dónde está? Estoy volando Bueno, estoy volando Estoy Con cosas por aquí Con madera Estoy subiendo por arriba Ay, ay, ay Yo lo que no sé Es que ¿Qué es lo que nos mata? ¡Hostia! He muerto Venga, hombre Bueno, Mari Pues Yo creo que lo vamos a despedir aquí Y en el tuyo lo matamos ¿No? Ok ¿Por qué no tenemos flechas? Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero! ¡Me desangro! Tus cosas ¿Dónde están? Eh, ahora la buscaré Ahora la buscaré Me pongo lima Eh, chicos Si os ha gustado El like favorito Comentáis Y ya volveremos Para matar a este bicharraco Di a dios, Mari ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Bueno, buena! Mari acaba de matar al gas Le he dicho No lo mates, Mari No lo mates Y la acaba de matar Y mira Ponemos uno Ahí volándolo Ahí la veis Volando Ha activado el aparatito este Y la ha matado ¡Ah! ¿Que estás grabando? ¡Claro! ¡Oh, my God! Bueno, pues Os explico brevemente Es que se ha ido Claro, es que nos hemos puesto El creativo Para averiguar Cómo se mata al gas Y hemos descubierto Que Bueno, me lo quito ya Ahí Venga, ya está ¡Ah, mira! Enseña esto Enseña esto Que hemos encontrado Esto en un baúl ¿El qué? Esa es la llave De la torre Ah, Tower Key La llave de la torre Bueno, pues esto No sé dónde habrá Que meterlo Pero bueno, ya lo probaremos Hemos descubierto Que los gas pequeñitos Que aparecían aquí Si tú los matabas Cargabas esto Todo lo que soltaban Cargabas estos aparatitos Los iba cargando Y una vez Pasara el gas por encima Lo activabas Y... ¡Ay, mira! Aquí ha salido un baúl ¡Oh! ¡Hola, hola! Mira, mira, mira Enseña, enseña ¡Hola, cómo mola! ¡Tenía mi tesoro! Es que estoy hasta la boca de cosa Voy a guardar madera ahí Y no tengo... A ver Vale, voy a cogerlo ¿Qué quiere esto? Vamos a enseñar esto Vamos a enseñar esto Que esto es súper chuchi Chuchi Mira, mira Que chile el trofeo del gas ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Ay, qué guay! ¡Cómo mola! Bueno, pues esto estará como vídeo adicional En el vídeo del... Mira Mira, mira ¿Veis? O sea, los gas... Esto va cogiendo cosas de los gas pequeñitos Entonces yo lo mato Y todo lo absorbe Le doy Bueno, cuando estaba el gas vivo Le doy Y esto se volvía verde Soltaba rayos al cielo Que le bajaban la vida Bastamente al gas Pero bueno Esto lo voy a reponer Vale A ver Y este baúl A lo que se ve Lo suelta cuando ya matas al gas Pues sale eso Bueno, pues Mari Le dije Mari, lo matamos en tu capítulo No le vayas a dar Se mata así al gas Pero no le vayas a dar Y ha hecho a Mari ¡Uuuh! Se me ha ido la mano Ve una palanca Y se vuelve loca Y... Y nace loco ¡Eh! Vas en creativo Sí, tú también Mentira, yo no Ah, sí Te la has quitado La verdad, te la has quitado Bueno, pues nada, chicos Si os ha gustado El like favorito Comentáis Y ya en el siguiente Comentad, comentad, comentad Comentad, comentad Comentad, comentad Vale Permeto tomarme la medicación Después de esta ida de pinza de Mari Os aviso de que el próximo boss en caer Será un rey Iremos a por él Para que lo veáis Y ya está, ¿vale? Venga, hasta luego, Mari Y adiós Te quito el creativo, mi hijo ¡Qué toro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!